En este tutorial vamos a aprender la técnica de cómo colocar imágenes. Nuestro primer paso será configurar nuestra área de trabajo. Vamos al menú File, luego la opción New. Aquí vamos a colocar el nombre del archivo, que será de acuerdo a lo que nosotros vamos a hacer. El tema de hoy va a ser Alimentación Saludable. Luego verifiquemos que esté en la hoja A4, Orientación Horizontal y finalmente OK. Ya tenemos nuestra hoja de trabajo lista. Ahora, como el tema es colocar imágenes, tenemos que ir al Internet y buscar algunas imágenes. Y vamos a buscar, de acuerdo a esta categoría, Alimentación Saludable y el tipo de imágenes PNG, es decir, imágenes sin color de fondo. Hacemos la búsqueda y nos va a salir una serie de imágenes que tenemos que verificar que no tengan color de fondo. Vamos a probar esta. Esperemos que esta barra de color plomo termine de cargar para poder verificar la imagen. Y vemos, miren, tiene un color de fondo blanco. Esta de acá no nos va a servir. Acá tenemos que ser pacientes en buscar imagen por imagen. Seguimos buscando y vamos a probar con otra. Vamos a darle clic en esta imagen. Y observen acá, al fondo aparecen unos pequeños recuadros. Esto quiere decir que esta imagen no tiene color de fondo y esta está perfecta para nuestro trabajo. Ahora tenemos que guardarla. Clic derecho, guardar imagen como, no copiar, sino guardar imagen como. Y todas las imágenes que nosotros descarguemos tenemos que grabarlas en una sola carpeta. Ubicamos nuestra memoria y creamos una carpeta. De acuerdo al tema también que nosotros estamos desarrollando. Ya creé mi carpeta y aquí voy a guardar todas mis imágenes que descargue y también mi diseño. Y le doy guardar. Ya está. Ya descargué esta imagen sin color de fondo de tipo PNG. Y así sucesivamente vamos buscando una por una las imágenes. Supongamos que ya hemos encontrado varias. Nos vamos al menú File y luego la opción Place para colocar las imágenes. Y aquí nos va a preguntar dónde grabamos nuestras imágenes. Entonces seleccionamos la ruta, abrimos la carpeta y ahí está. Seleccionamos el archivo y luego clic en Place. Ahora sí, arrastramos para poder escoger el tamaño de nuestra imagen. Y ya la tenemos insertada. Ahora vamos a colocar otra imagen. Como les digo, suponiendo que ya hemos grabado varias. Menú File, luego Place. Nuevamente seleccionamos la imagen. Place y arrastramos. Y ya tenemos dos imágenes insertadas. Y así. Vamos a probar la diferencia de cómo hacerlo con copiar y pegar la imagen. Copiar imagen. Nos vamos al lado Illustrator. Menú Edit. Le damos a la opción Place para copiar y pegar. Y veamos la diferencia entre los dos. Y miren. Cuando yo coloco una imagen. O sea, cuando le damos clic aparece una X de color celeste sobre ella. Y cuando le damos copiar y pegar, no tenemos la X encima. Esa es una de las diferencias. La otra es que cuando agrandamos las imágenes, con copiar y pegar se va reduciendo la nitidez. Bien, eliminamos eso porque no nos va a servir esa imágenes. Ahora vamos a escribir un texto. El título de nuestro trabajo. Para ello vamos a necesitar primero insertar un elipse porque el tipo de borde nos va a servir para escribir. Ya tenemos ahí la elipse y nos vamos a la herramienta de texto. Y vamos a utilizar la tercera herramienta. Texto en trazo. Seleccionamos y le damos un clic justo en el borde. A esa altura. Ya está. Cambiamos el tamaño. Justo ahí. Muy bien. Y ahora escribimos el título. Que será Alimentación Saludable. Seleccionamos el texto. Y vamos a cambiarle el tipo de letra. O tipo de texto. Puede ser cualquiera. En mi caso voy a utilizar esta. Y miren, al cambiar el tipo de letra, lógicamente también cambia el tamaño. Bueno, vamos reduciendo. Ahora vamos a cambiarle de color con la herramienta de selección. Y luego ubicamos un color de fondo para nuestro texto. Ya está. Y también un color de borde. En este caso será blanco, pero todavía como nuestro fondo es blanco no se va a diferenciar. Listo. Lo habéis insertado. Con la herramienta de selección puedo modificar también el tamaño a agrandar. Y lógicamente voy haciendo cambios. Y también va cambiando el tamaño del texto. Y vamos arreglando. Para poder modificar selecciono la misma herramienta de texto con la que yo inserté. Selecciono. Y disminuyo el tamaño del texto. Ahora me ubico al inicio. Y para que aparezca el centro voy presionando la barra espaciadora. Muy bien. Ahora sí, estamos listos para poder seguir con nuestro diseño. Ya nos quedó nuestro título. Ahora con la herramienta de selección podemos seguir moviendo nuestras imágenes de acuerdo a las ubicaciones que nosotros deseamos. Y adicionalmente, al pie de cada imagen vamos a escribir algunos mensajes acordes al tema. Por ejemplo, ahí vamos a escribir vive sano. Ahí está. Nuevamente otro texto al pie de esta imagen. Come saludable. Herramienta de selección. Y vamos a seguir acomodando cada uno de los objetos. Y ahora sí, vamos a cambiarle también al color de fondo al texto. Y al color de trazo o color de borde. Uno por uno. Recuerden que debe haber contraste entre el color de fondo y el color de borde. Para que se pueda diferenciar. Muy bien. Ahora sí, vamos a insertar un rectángulo de todo el tamaño de nuestra hoja de trabajo. Para poder colocarle un color de relleno. En este caso voy a seleccionar relleno degradado. Bien. Voy a hacer en este caso combinaciones de tres colores. Doble clic en este punto de color. Elijo, si es que me apareciera así, tengo que elegir las muestras de al pie. Ya está. Selecciono el primer color. Doble clic en el siguiente punto. Selecciono el segundo color. Y doble clic en el tercer punto de color. Selecciono el tercer. Listo. Bien. Miren como cambio de ubicaciones los colores de acuerdo. A lo que yo deseo para mi diseño. Y el tipo le voy a dar radial. Listo. Ahora lo que me falta es colocar este color de fondo detrás de todo. La herramienta de selección. Luego clic derecho. La opción arrange. Y la finalmente send to back. Y ya está. Detrás de todo lo que yo he hecho. Ya apareció mi color de fondo. Muy bien. Y ahora sí. Vamos a modificar un poco el color al texto. Para que pueda contrastar. Para que se pueda ver bien. Se pueda ver mejor. De acuerdo al color de fondo que yo he colocado. Y ahí está. Como vemos. Cada objeto que vamos insertando. Podemos seguir modificando. De acuerdo a sus características. Ahora sigo insertando formas básicas. Y miren. Acá voy a insertar una estrella. Pero necesito solo de cuatro puntos. Con la flecha hacia abajo disminuyo los puntos. Y ya está. Y voy a escribir un texto que me permita que aparezca solo en el borde. De esta estrella de cuatro puntos. La herramienta de texto en trazo. Le doy un clic. Y voy a escribir. Un mensaje. Y este mensaje me va a aparecer en todo alrededor. De la forma que acabo de insertar. Y ahí está. Escribimos por ejemplo. Este mensaje que nos va a ayudar muchísimo nuestro diseño. Ya está. Ahora igual que todo el texto. Vamos también a modificarle. Los colores. Por ahí seguimos modificando un poco las ubicaciones. Ya está. Ahora acá en esta esquina. Voy a insertar una estrella. Miren. Con la flecha hacia arriba voy aumentando las puntas de la estrella. Y con la opción de copiar y pegar. Voy colocando también el mismo tipo de estrella en cada una de las esquinas. Control-C para copiar. Y Control-V para pegar. Y ahí tenemos nuestro diseño terminado de nuestro afiche sobre alimentación saludable. Seleccionamos todo el diseño. Le damos clic derecho. Y agrupamos con la opción Group. Y ya está. Ahora ya no se pueden mover nuestros objetos. Si quiero mover, se mueve todo a la vez. Y este es el trabajo de cómo colocar imágenes.